Roque Soñé, mirándote a los ojos Sudé, corriendo tras de ti Soñé, que al fin tú me escuchabas Pero desperté sin ti Perdí, quizá más de un amigo Por ti y por tenerte fe Ya ves, me largo de tu historia Aquí está mi mano cuando quieras subir Me cansé de quererte sacar de tu hoyo profundo Me cansé de creerme un ángel mandado por Dios Ya no quiero sentirme culpable si no te interesa Tú quédate sola cuando quieras vivir Me buscas No Me buscas Tú vas Creyéndote tus cuentos Y sé Que a la hora de dormir Te gritan Al oído tus amores Tú ven Por mis besos Cuando sientas morir Me cansé de quererte sacar de tu hoyo profundo Me cansé de creerme un ángel mandado por Dios Tú no quiero sentirme culpable Y si no te interesa Tú quédate sola cuando quieras vivir Tú quédate sola cuando quieras vivir Me buscas Me buscas Me buscas Me buscas Tú ven por mis besos Cuando quieras vivir Me cansé de quererte sacar de tu hoyo profundo Me cansé de creerme un ángel mandado por Dios Ya no quiero sentirme culpable Y si no te interesa Tú quédate sola cuando quieras vivir Me buscas Tú quédate sola cuando quieras vivir Me buscas